Una festiva tonada que nos acompaña desde nuestros inicios. Le invitamos a que nos acompañe usted con las palmas en la calle de Santa Fe. En la calle de Serrano está naciendo cárcel nueva. En la calle de Serrano está naciendo cárcel nueva. Para los enamorados de la palabra y la niega. De mi vida no podrás, de mi vida no podrás. Una vida la tuya en la vida no quisieras. Una vida la tuya en la vida no quisieras. Las paredes de esta cárcel son de calidad, no hay piedra. Las paredes de esta cárcel son de calidad, no hay piedra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. Las ventanas son de vidrio, en que ser piso se quiebra. a tu sabiduría, feliz y concorda, feliz y concorda, un ánimo a la tuya, neta mía, no me sirve, un ánimo a la tuya, neta mía, no me sirve. A las puertas de esta cárcel vino mi madre al llorar, a las puertas de esta cárcel vino mi madre al llorar, no llores, madre, te dije, soy hombre, la y me paga, no llores, madre, te dije, soy hombre, la y me paga, feliz y concorda, feliz y concorda, un ánimo a la tuya, neta mía, no me sirve, un ánimo a la tuya, neta mía, no me sirve. Un ánimo a la tuya, neta mía, no me sirve, un ánimo a la tuya.